Hola hola mis chicas y chicos Cosmo, bueno Cardi B es una persona de la cual es prácticamente imposible no hablar y la verdad es que nos sorprendió bastante con su más reciente video. La rapera Cardi B estrenó el videoclip de su canción Money el día de ayer por la noche y vaya que impactó a todos aquellos que la vieron. ¿El motivo? Bueno, además de poder verla como Dios la trajo al mundo, esta chica hizo gala de sus viejos movimientos de strippers y es que para aquellos que no sepan, pues la señorita Cardi B trabajó algún tiempo en este mundo. La rapera usó varios atuendos realmente extravagantes e hizo gala de sus viejos movimientos, se balanceó sobre dos desnudistas, además de desnudarse frente a un piano y como todos recordamos este año dio a luz a su nena, así que decidió mostrarle al mundo cómo le da pecho, aunque a nosotros más bien nos parece que en lugar de tener a la nena en los brazos solamente se trata de una muñeca. Lo cierto es que al igual que a ella, a las modelos que la acompañaron en este video tampoco les cuesta trabajo eso de quitarse la ropa y mostraron también sus senos para deleite de todo el mundo. A lo largo de este video también se puede ver a Cardi B con varios trajes realmente estrafalarios, aunque eso sí, la hacían ver muy bien, sobre todo un vestido blanco y negro con un collar dramático o cómo olvidar su vestido de oro. Además, decidió hacer cierto homenaje a la cantante Lil Kim, utilizando un atuendo y un tocado particularmente deslumbrante con el cual nos recordó muchísimo a esta cantante durante los MTV Video Music Awards de 1997. Después del estreno de este video, Cardi B incluso se trasladó a su cuenta de Instagram para compartir la foto de Lil Kim. El video hasta el momento lleva más de un millón de visualizaciones. Algo que llama mucho la atención es que podemos encontrar muchísimos comentarios de gente que asegura que hay mucha similitud en los estilos de sus videos con los que hace nada más y nada menos que su archienemiga Nicki Minaj. Y es que algunos fans inmediatamente hicieron comparaciones entre Cardi B y Nicki Minaj, también conocida por sus candentes videos musicales. La verdad, no sé qué opine Cardi al respecto y mucho menos qué opine la señora Minaj, pero a mí me encantaría saberlo. Por el momento, estaría contenta con que tú anotaras qué te pareció el video. Totalmente descarado, ¿verdad? Como siempre, espero que este video te haya gustado. Le des manita arriba y lo compartas en todas tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito a este canal, ¿qué estás esperando? Recuerda que aquí te mostraré lo mejor de tus artistas favoritos. Por el momento, esto es todo. Les envío cariñosos saludos y muchos besitos faranduleros. Y recuerda, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo. ¡Hasta la próxima!